Un fraternal saludo a cada uno de ustedes deseándoles bendiciones. Leo de Juan 1, versículo 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. El himno, Sublime Gracia, comienza diciendo, Sublime Gracia del Señor que, a un infeliz salvó, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. ¡Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando él me transformó! En el idioma original, la palabra que se encuentra traducida como un infeliz salvó es una palabra muy fuerte, literalmente quiere decir miserable, desgraciado. Es un himno escrito en 1773 por John Newton, quien fue un marinero impío, blasfemo, opositor al cristianismo, que fue influenciado profundamente por cantos de esclavos africanos que transportaba, los cuales, en medio de una fuerte tormenta, eran azotados cruelmente, y sin embargo, ellos solamente cantaban, lo cual lo llevó a reflexionar si podía ser él un merecedor de la gracia del Señor. Lo notable de este himno es como, en una manera muy dulce, canta de la literalmente sublime, sorprendente gracia del Señor por la humanidad, que sin merecerla, es derramada en una sobrepujante manera. La gracia es un atributo de Dios manifestado hacia seres humanos indignos, rebeldes, sin excepción. No la buscamos, fue enviada para que nos buscara. Por la gracia de Dios, cualquier humano, no importando sus errores, ni el grado de tales errores, puede acudir al Señor y ser limpiado de toda culpa. Es como un inmenso torrente de agua proveniente del trono de Dios, que limpia cualquier pecado y que sacia con plena salvación, y que al ser recibida en adecuada forma, llena de paz y luz a todo ser que ha vivido en la oscuridad. Es como la tan ansiada medicina que un enfermo de algo terminal con poco tiempo de vida le es provista. Llama con dulce voz a ser hijos del gran Dios de los cielos. Colma de consuelo, llena de virtud, transforma de lo peor, de lo más despreciable a lo más bello. Proviene del almacén infinito de Dios. Es como el mar que si se comenzara a extraer el agua aún hay muchísimo más, no se termina. ¿Qué mayor prueba se puede dar del sorprendente amor de Dios? Dios, el precioso Creador del Universo, vino a este mundo como un humano para tomar el lugar de la pena a pagar por todos los pecados de esta humanidad, muriendo cruelmente en una cruz, por usted, para que tenga salvación. Piense en eso. Deseo que las más grandes bendiciones sean derramadas en su vida.